Así que para impedir que me volviera Orgulloso se me dio una espina en la Carne un mensajero de Satanás para Atormentarme e impedir que me volviera Orgulloso, fantástico, gloria a Dios Eso es madurez, tomar la prueba como una Herramienta que Dios te da para aplacar Tu naturaleza carnal, Él prefería Santificarse que estar bien, Él prefería Dejarse tratar por Dios que disfrutar de La vida como cualquiera lo querría ser En tres ocasiones distintas, periodo de Tiempo, le supliqué al Señor que me Quitara, que me la quitara, esa enfermedad Que tenía, cada vez Él me dijo mi gracia Es todo lo que necesita, mi poder actúa Mejor en la debilidad, así que ahora me Alegra jactarme de mis debilidades para Que el poder de Cristo pueda actuar a Través de mí, es por esto que me deleito En mis debilidades y en los insultos, en Privación, en persecución, en dificultades Que sufro por Cristo, pues cuando soy débil Entonces soy fuerte, te pongo un ejemplo Así claro y sencillo, vos sos una persona Tímida, de pocas palabras, con no mucha Verda, ni elocuencia, ni carisma, no te gusta Lo estar expuesto, pero alguna circunstancia Te llevó a que vos tengas que dar unas Palabras en un lugar donde van a haber Muchas personas y vos tenés que decir algo De Dios, pero la persona menos indicada Sería vos, pero las circunstancias te Llevaron ahí, vos tenés dos oportunidades No voy a decir nada O el Señor me usará en mi debilidad Y las pocas palabras que diga, aunque no Sean tan elocuentes ni con tanta gracia Dios se va a glorificar en mí Y me va a usar Eso es madurez y eso es Afrontar la prueba Todos los días vas a encontrar oportunidad De crecer Si es que querías crecer Vemos que Dios no le quitó esa prueba ¿Verdad? No le quitó Porque eso hacía que Él sea más humilde Y dependiente Y tenemos que reconocer Que para crecer espiritualmente Necesitamos humildad ¿Sí o no? Necesitamos dependencia Necesitamos fe Pero estas cosas solamente surgen Cuando hay una prueba Cuando Pablo dejaba de creer Que Él podía hacerlo con sus propias fuerzas Empezaba a creerle a Dios Que Dios podía hacerlo a través de Él Ya que creía que Dios era más De lo que Él podía hacer Eso hizo que Él llegue a niveles de fe enorme Muchos dicen ¿Cómo quiero que Dios me use de esa manera? ¿Cómo quiero lograr lo que Él logró? Pero su historia Créeme que detrás Una persona que ha llegado alto Dios lo ha usado No fue un camino allanado Tal vez vos les veas los domingos predicar Tal vez aparentemente esté todo lindo Tal vez diga 30 años ministerio 40 años ministerio Mira que bien Que al final es un abuelito Y ahora su esposa a su lado Sus hijos en la fe Este hombre vivió como un rey No gente No gente No Historias durígicas Hay detrás De grandes hombres y grandes mujeres De la fe Demostramos nuestra madurez espiritual Más en la adversidad Que en los buenos momentos De la fe 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 Gracias.